Este es el CIS, Centro Integral Sociocomunitario. Funcionamos de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Pertenecemos al Hospital Sati. Somos un dispositivo del servicio de salud mental, junto a las casas de medio camino, el dispositivo infantil juvenil. Nosotros trabajamos con personas con uso problemático de sustancias o conductas adictivas y dependencias o adicciones. A su vez, trabajamos dentro del paradigma en reducción del daño. Buscamos aminorizar los riesgos y daños asociados al consumo. También buscamos promover hábitos saludables, como para trabajar en la deshabituación a la sustancia y desestigmatizar más que nada al usuario que concurre. Y hacer un abordaje integral en comunidad, ambulatorio y también incorporando a la familia o a las redes afectivas. Nosotros tenemos dispositivos individuales y dispositivos grupales. Tenemos espacios tanto para el paciente, que lo dividimos en dos dispositivos, grupo de inicio y grupo terapéutico. Y a su vez también tenemos un grupo para familiares o redes de apoyo. También tenemos espacios individuales en caso de requerirlo y asistencia psicofarmacológica, en este caso estaría yo. Nosotros al trabajar en reducción del daño no buscamos la abstinencia como objetivo de tratamiento, sino lo que es la inclusión social. Entonces, cualquier meta que el paciente se proponga y las empiece a cumplir, para nosotros es un logro. Reincorporarse nuevamente, no sé, por ejemplo, a una actividad social, actividad laboral, volver a retomar sus estudios, revincularse con la familia. Bueno, son algunos de los ejemplos.